¿Te importó destrozarme la vida, me arrastraron la esperanza en el pan? ¿Te importó que se hundiera en el llanto, mi amor y mis sueños? ¿No es cierto que no? ¿Te importó que grité de rodillas que no me hagas sufrir de este modo? ¿Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos, haga todo lo nuevo? Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño, todo el daño que podía Me parece toda vida que me pueda perdonar Vos verás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad en los labios No es cierto que haría lo mismo que yo No te callás porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Y ahora no soy mi tormento No soy mi locura Y quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño Todo el daño que podía Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! ¡Vos serás como una herida para el resto de mi vida! Gracias por ver el video.